No me digas que no Ya no me creo tus mentiras, no me digas que no Como quieres que te quieras si he perdido la cabeza y recupero la razón cuando me besa Como quieres que te quieras si me siento una muñeca que maneja los antujos y no se queja Ay que paciencia, ay que paciencia, ay que paciencia la mía No me digas que no, ya no me creo tus mentiras, no me digas que no No me digas que no me digas que no Como quieres que comprenda lo que esconde mi cabeza si en la tuya se perdieron mis ideas Como quieres que yo sepa lo que sientes y lamentas y cuando hay que dar la cara tú te ausentas Ay que paciencia, ay que paciencia, ay que paciencia la mía No me digas que no Ya no me creo tus mentiras, no me digas que no Ay que paciencia, ay que paciencia la mía Ay que paciencia la mía Ay que paciencia la mía ¡Gracias!